Otra noche en Orlando Baby, deja ese llanto que andamos gozando Y seguimos bailando Baby, sé que te encanto Otra noche en Orlando Baby, deja ese llanto que andamos gozando Y seguimos bailando Baby, sé que te encanto Esa lágrima, venga, que te la quito Andamos de fiesta, andamos loquitos No vale la pena lo que dicen en la calle Te envidia, mi reina, lo sabes Te quiero aquí Te invito a ser parte de mi VIP Estoy pa' ti, espero que esté pa' mí Tanto boteo como paloma, mami Demasiado fácil Tú le pones reggaetón Tú la ves Suéltala, melena, también el estrés Cuando ponen la canción Tú la ves Este party sigue hasta el amanecer Otra noche en Orlando Baby, deja ese llanto que andamos gozando Y seguimos bailando Baby, sé que te encanto Otra noche en Orlando Baby, deja ese llanto que andamos gozando Y seguimos bailando Baby, sé que te encanto Desde que te vi de lejos Yo vivo mi vida sin freno Bebecita, no me alejo De tu body De tu cuerpo Desde que te vi de lejos Yo vivo mi vida sin freno Bebecita, no me alejo De tu cuerpo Y le pones reggaetón Tú la ves Suéltala, melena, también el estrés Cuando ponen la canción Tú la ves Este party sigue hasta el amanecer Otra noche en Orlando Baby, deja ese llanto que andamos gozando Y seguimos bailando Baby, sé que te encanto Otra noche en Orlando Baby, deja ese llanto que andamos gozando Y seguimos bailando Baby, sé que te encanto Otra noche en Orlando Yo le pones reggaetón Tú la ves Suéltala, melena, también el estrés Cuando ponen la canción Tú la ves Este party sigue hasta el amanecer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!